muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 73 del den ring nos encontramos en el campo sacro niveo estamos justo al inicio de la zona de hecho todavía no teníamos ni mapa estamos justo donde lo dejamos el capítulo pasado vale ni tocar tenemos que ir a pillar el mapa de esta nueva zona zona bastante final del juego la cual nos da acceso según tengo entendido a otras dos nuevas zonas que ya sí que son lo último vale lo último de lo último bien lo primero que vamos a hacer es ir a por el mapa pero cuando pillemos el mapa de esta zona nos vamos a otro sitio y entonces empezaremos después de ir a ese otro sitio a mapear nos todo el campo sacro niveo vale entonces lo primero es intentar ir por como esto es todo totalmente niebla me voy a desmarcar esto como punto número uno y me voy a marcar el mapa con puntos de checkpoints vale 12 veces no se ve ni hostias dos tres cuatro y el mapa lo pongo en el camino como como cinco nos marcamos estos cinco checkpoints vale nos vamos a ir alguno porque este nos decía algo de que este de aquí bueno puedo hablar aquí en el caballo pero esto lo decía algo de sigue las luces vale mostrarme el camino amables luces así que podríamos incluso hacerlo corriendo porque ya os digo que como no se ve ni hostias primero prefiero pillar el mapa y luego por lo menos ya una vez con el mapa podemos ver bien entonces que vamos a hacer lo primero pillar el mapa a ver si puedo vale a ver si no nos desviamos vale estamos llegando al checkpoint número uno vale aquí tenemos visitantes y una vez de pillar el mapa nos vamos a ir y vamos a dar un paso atrás en la aventura yéndonos a un farum azula nuevamente a farum azula porque me habéis comentado y os lo agradezco un montonazo que me dejé un pedazo de voz oculto porque es un bosco oculto lo he tenido que buscar no tenía y puta de dónde estaba ese bosque y no sabes y si no sabes dónde está ese bosque vale vamos a pasar aquí vamos a ir un poquito más rápido hostias vale 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 aquí poca broma vale check point número tres ojo ojo aquí perros aquí bastante tema y comitiva bueno no nos vamos a desviar luego cuidado 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 y aquí como paso hay caída y no se ve nada tío bueno pues nos vamos a ir a hacer el dragón un dragón que es el dragón más tocho del juego según tengo entendido por lo menos es algo así como un boss bastante final que es el dragón placidusax que se encuentra en farum azula es el checkpoint número 4 el 2 me lo pasa por el forro y ya salimos de la niebla pues ya hemos pasado la zona mala vale 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 pues me sirve entonces ese boss debe ser algo así como vale 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 ya lo veo el bosque vamos a hacer ahora mismo cuando pillamos el mapa nos vamos a ir de aquí vale pues el bosque esa te la llevas de regalo las runas que me ha dado un puto lobo tú 7.000 cuántas runas me ha dado bueno campos acornibio pillamos el mapa pues miramos el mapa aunque no le va a hacer mucho caso hemos empezado el capítulo ya pues no hemos avanzado media zona tú claro hemos avanzado un huevo vale pues luego entonces empezaremos nuevamente desde esta gracia pero ya con el mapa el liberado de hecho ya veo aquí que tenemos una una cueva de estructuras aquí mirando perimetrales vale arbolito por aquí ciudad por allá ruinas por aquí ruinas todo por aquí bueno luego lo veremos entonces nos vamos a farum azula por el dragón placidusax vale farum azula estaba por aquí que tenemos que irnos entonces a esta gracia vale que era la última de farum azula pero ir para atrás a un bosque oculto que es algo así como marica pero en la versión de los dragones tengo aquí el ascensor sí vale pillamos el ascensor ahí justo yendo por el otro lado es donde estaba el combate contra el draconiano aquel de la hostia al carajo vale que era más jodido que el copón vale pues justo vamos digamos hacia atrás por donde vinimos y en principio yo creo que podríamos pasar corriendo pero bueno vamos a darles a estos un poquito a calado creo que había aquí uno luego otro otro te invocaba rayos y la hostia vale entonces claro esto habría que pasar corriendo porque si no te van a joder las armas bueno rápido vale 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 aguante 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 no este me de rayos vale y tener en cuenta que eso que el dragón es como la versión dragón de marica o sea en la era de los dragones el dragón más tocho el dragón empírio para que me entendáis el más gordo más gordo pues era placio y teóricamente nosotros vinimos por aquí de hecho este npc era que yo os decía que casi me tiraba este te lo ponen para tirarte cuando vienes desde aquella zona que tienes que cruzar estas ruinas ahí el buen parkour pues te lo ponen aquí vale entonces vinimos por aquí nosotros yo no vi nada me metí para adentro directamente de hecho aquí me mataron un poco más adelante no sé por aquí me mataron creo y claro esto como lo vas a saber como lo vas a ver no te vas a imaginar que te tienes que tirar por aquí si no me equivoco es aquí vale si no me equivoco si no me mato creo que es aquí sí vale es aquí y hay que ir haciendo el parkour para abajo pues para este dragón que es totalmente accesorio pero claro a mí se me ocurre es un es un npc un bicho sinceramente me metí no he mirado ni que armadura llevo puesta creo que vamos bien equipamiento de inteligencia si vamos con los buenos vamos bien vamos bien vamos bien de equipamiento a ver 18 mil las vamos a perder lo doy totalmente por hecho porque ya os digo que es el debe ser el dragón más corto del juego placiusax no sé si más difícil en sí no sé el dragón más difícil porque hemos tenido dragones difíciles de cojones hemos tenido que son muy difíciles pero bueno en teoría es el último de todos placiusax y nos tenemos que tumbar aquí y esto es la flipada porque teóricamente placiusax murió el pasado entonces aquí es como que flipas al pasado revives una visión del pasado se paraliza el tiempo y va hacia atrás se recompone todo ostias tú qué bueno se paraliza el tiempo y apareces directamente en el escenario en la arena del boss vale entonces se entiende que esto es una flipa que no te lo explican tío es una visión del pasado en la que te encuentras al mayor de los dragones que es placiusax evidentemente no me voy a cortar ni media ya lo estuvimos comentando en comentarios va a la ronda ya no voy a cortar ni media en invocaciones vale no me voy a cortar ni media porque no sé ningún pro del juego y no queda aquí darme las de pro ni he flipado entonces en invocaciones haremos haré igual un try primero para ver cómo es normal y luego le meteremos invocaciones y lo intentaremos porque esto debe ser ya muy endgame vale vale pues estamos dame esto y en principio así así apelo para adelante apelo para adelante sea lo que Dios quiera vale y según el lore a este dragón veis que tiene dos cabezas ¿no? pues antes debía tener más cabezas vale si me puedo me mete a los rayos muy bien oh 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 pero canada ha hecho un área área rayos la osnilla buah chaval va a estar jodido de curas aquí el tema ¿no se mueve tío? pues que no sé ni se menea por qué no Bueno, venga, a ver ¿Qué dices lo que es la mierda que le he quitado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, la cosa es que tiene una vida de la hostia Estoy muerto, estoy muerto Ese es el gordo, gente Ah, está muy roto Más que roto, en cuanto a daño lo veo bien Lo veo bien lo que mete De momento, me imagino que tendrá varias fases Corre, 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 corre El problema, otra vez El problema es que te va cayendo daño Que sí, que sí, que sí, que venga Te pinque pan todo el rato Me quedan dos curas Vamos a meterle esto Está volando, está volando Se va, se ha ido Se ha ido Me voy a meter la médica en el siguiente chute ¿Vale? Lo veo, lo veo, lo veo ¡Ojo! ¡Ojo! Hemos esquivado ¡Ojo! ¡Ojo! Hemos esquivado ¡Ojo! ¡Ojo! He esquivado tres veces seguidas No me lo estoy creyendo Hemos esquivado muy bien ¡Cuatro veces seguidas! ¿Vale? Hemos esquivado muy bien Es que la movida Es que no le quito ni... ¡Hostias! Esto es imposible Así mismo Porque No tenemos viales suficientes Necesitaría como 30 viales 30 viales O 30 intentos No, tío La puta pata Quita la pata Porque tengo la pompa, eh Que meas, te quedas ahí Atascado con sus patas, tú Ahí se va otra vez ¿Vale? ¿Vale? Antes lo hemos hecho muy bien Antes hemos hecho muy bien El tema de esquivar, ¿vale? Se viene Esquivamos Esquivamos bien ¡Hostias, tú! No me lo creo Se va otra vez Y... Vale Esquivamos nuevamente O sea, ese sin terrasar Esquivamos Tres veces bien Hostia, estamos rotísimos Y... Eso... Eso que... Ah, no, no Corre, 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 corre Eso es fuera, 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 fuera No me da ni tiempo Eso está roto, tío Esa habilidad de circula está rota No te da ni tiempo a salir Oye, con la tontería, gente Le hemos bajado Para ser el primer try, eh O sea, ¿qué quiero decir? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Se va otra vez? Bueno, ahora ya no va a caer, eh Ahora ya no va a caer La esquivada, eh Otra vez No voy a tener tanta joya Vale, esa, 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 esa A medias Esa a medias O sea, hace la esquivada O sea, hace el ataque Y luego De donde te venga ¡Ah! O sea, ya me la he comido Ya me la he comido Ya está Ya está, ya está Ya estamos Esa me la he comido nuevamente Era cuestión de tiempo Última cura Última cura Y no va a poder ser Y no va a poder ser No va a poder ser Pero bueno Se ha visto bastante bien El intento, ¿vale? Pasé un primer try Se ha visto, lo he visto bastante bien A ver, va a ser un señor No hemos dado un platillo De la hostia No hemos ni cambiado la win No hemos hecho nada Muerto, ¿vale? Lo doy por bueno El intento Pero ya os digo Ya Lo he estado pensando, gente Y no No voy a estar 700 intentos Como el otro día Al final acabo con úlcera, gente O sea, no No es cuestión No va en bromas, ¿vale? O sea, no me voy a estar jugando a la salud De verdad lo digo, ¿eh? Entonces Voy a invocarme la lágrima emética Y así tanteamos la diferencia Que también os voy a decir una cosa Hay veces Y esto no va en coña, ¿eh? Que la lágrima emética te despista ¿Vale? O sea, te Te atrae la atención de los enemigos Igual en un momento en el que no te interesa Igual el enemigo en vez de Tampoco funciona igual el enemigo En vez de atacarte por delante Te ataca por detrás con la cola O sea, es Te cambia la mecánica, entonces Fijaros que bien ha ido el primer intento Era por aquí, ¿no, tío? Entonces el segundo intento era por aquí Ahora me mataré ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Bienvenidos a Elden Ring A ver, tío Si yo creo que me he tirado bien No me jodas Marilori O sea, me he tirado bien No me he tirado bien, tío O sea Le he dado un poquito más Y ya te vas al carajo O sea, es que el puto Miyazaki O sea, el puto Miyazaki Acabas del juego de verdad Hasta los cojones de De las putadas Y de las zancadillas que ponen A nivel de eso De Joder, que te ponen cosas Pues eso Para que mueras Para que te des rabia Para que hagas un montón de intentos ¿Vale? Bueno, a ver Pues guarda No lo niego, ¿eh? Yo la verdad es que lo estoy explotando Pero Venga, va Nos tumbamos Saltamos aquí la cinemática esta Segundo intento Lágrima mimética Desde el minuto uno Vamos a ver la diferencia De De llevar lágrima O no llevarla Me meto eso ¿Vale? Y para adelante Venga, va Sobre todo El tema de las curas ¿Vale? Porque claro Bueno, ya hemos aprendido El tema de los rayos rojos También Que cuando hace rayos rojos Cuidado Y hay que intentar ir Por detrás Por el lateral Vale, vale, vale El tema de los rayos rojos Cuidado ¿Veis lo que os digo De la cola, no? Si no te digo yo Que ahora me matara más fácil No me extrañaría Nada Vale Fuego Fuera 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 En la parte de adelante No hay que estar, gente Porque con las patas Te quedas atascado Luego quieres salir Y no puedes En la parte de adelante No hay que estar Atrás Ahí me gusta ¿Vale? Ahí me gusta Vale, ahora salimos Bien Ahora rayos rojos Salimos Entonces espero A que me meta los rayos Y después le meto el golpe Vale Rayos, rayos, rayos No me vienen rayos Pues le meto Hemos tuneado Estás tuneado Estás tuneado Vamos Pues fíjate que diferencia Gente Sí que diferencia Vale Porque claro Le vamos bajando El aguante Ahora se va a volar Y llegamos a stunearle Y solo me he gastado Un par de curas Vale Me voy a meter la otra Que no me fío Hemos esquivado Bien Hemos esquivado Bien ¿Dónde está? Hemos esquivado Bien Tercera vez Buah Rotísimos Gente Y por cuarta vez Esquivamos bien Los cuatro ataques Esquivamos incluso El fuego No, el fuego no Pero bueno Bien, bien, bien Vamos bien Así, sí Así nos lo hacemos Le meto lo gordo No, se ha ido Vuelve a volar rápido Es la peor parte Creo yo Un poco rollo Radam No lo veo, tío Ha ido a por él Hostias, tú Que le falta poco A mi lágrima A mi métrica Ojo, ojo A ver si me la va a matar Poca broma Vale Rayo, sal Sal, sal Ve, tío Por irle por delante Por irle mal, mal No hay que irle por delante Mal, mal, mal Guías Cúrate No, no, no Mal, mal, mal Mal, mal, mal Maqueada Maqueada Buah, buah, buah ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora está haciendo una cosa Que no había hecho antes Gente Esto es una tercera fase Sí Sí, sí, sí Vale Esto es una tercera fase Se está volviendo Se está flipando Se está flipando Se está flipando Se está flipando ¿Qué es eso? Me ha matado la lágrima Mimética Me ha acabado de matar Hostia ¿Qué es eso? Se ha vuelto loco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me voy a poner los 14 viales En sanación Me he puesto la armadura De Tauro Cabra A ver si Y solo con una mano O sea, con un arma De dos manos En vez de con las dos Voy a ir con una Meteremos un poquito Menos de daño Pero vamos a tener Más protección Sobre todo Intentando que la lágrima Mimética Sobreviva hasta el final ¿Vale? Bueno, pues comenzamos Tercer intento Entonces Lo que os he comentado Llevamos Tauro Cabra A full Ahora llevamos Solo el spawn En ruinas A dos manos ¿Vale? Y llevamos 14 curas No llevamos nada En magia Sobre todo Importante El verra Última fase Voy a intentar meterle Ya que no se mueve mucho Ataques pesados No, tío No, no, no Vale, vale, vale Cuando me tengo que meter Por detrás A ver si le puedo meter Ataques pesados No, tío Es que Vale, me voy a tener Que poner el talismán De rayo Porque mete la hostia A ver si le puedo meter Ataques pesados Con esta ahora Para stunarle más Vale What? Tío ¿Qué me ha hecho? Me ha hecho un doble Vale Lo estoy metiendo pesados ¿Vale? Para intentar stunarle Pero ya se va a ir En breve Y tengo que ir por detrás, tío Porque por delante Se hace el bodyblock Total, eh Que si te hace el bodyblock O con la cola O con las patas Se hace el bodyblock Tiene que hacer un toque Y salir Y ahora no le stuneamos, tío Vale, se va Se va La lágrima demética Creo que está recibiendo Un poquito menos que antes Puede ser Para que veáis Que poca broma Que poca broma Como para andarnos Con tonterías, gente O sea Tonterías las justas ¿Me entiendes? Protección Contra el rayo Nos vamos a poner Bueno, pues se viene Bueno, pues se viene El cuarto intento Con lágrima mimética La diferencia ha sido Que me he puesto Protección contra el rayo ¿Vale? El talismán de protección Contra el rayo Que no sé si hará algo Pero es que Por lo que veo Casi todo el daño Que hace es de rayo Entonces, a ver A ver si notamos Aunque nos proteja Yo que sé Un 10% Algo es algo, ¿no? ¿Veis que los rayos Me buscan? ¿Veis que me buscan? En cuanto yo hago algo Esos rayos Se fijan en mí Y me hacen el área Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Dragón ¿Has visto cómo hace? Mira para atrás ¿Has visto cómo mira para atrás Con una de las dos cabezas? Guau, tío Qué cerdo Vale, vale, vale Círculo, círculo Círculo Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera Yo bien Mi lagrima memética Está sufriendo Está sufriendo, ¿eh? No veo nada Bueno, ostión Me he quedado aquí tragado Eso es lo que os digo Te quedas entre las piernas Le meto otro Buena No les tuneamos, ¿eh, tío? Antes con los dos ultra espadones Sí que les tuneábamos Le quitamos muy poco Va a pasar ya a tercera fase ¿Vamos bien? No, todavía no Vale, me tengo que estar lejos De mi lagrima memética Porque, claro Que me mate A mí, bueno Pero Guau Ah, pues me ha quitado menos que antes Cuando hace la carga Hay que estar a toque Me la va a matar, tío No, no, no A ver Hay que darle Hay que darle Porque me la va a matar Se va Esto ya es tercera fase Ahí Bien Yo bien Pero mi lagrima está A punto de cascarla ¡Vamos, chavales! Que podemos Venga, venga Sal, sal, sal Aguante Aguante Estamina Vamos a meterle un gordo ¡No! Justo ahora no ¿Dónde, dónde, dónde? Ahora es la flipada Vale, vale, vale Flipada La flipada La flipada Dios Se flipa Se flipa Se flipa Se flipa Se flipa ¿Qué es eso? Mi lagrima Tomar por culo Se flipa mucho Con los rayos, gente Pero que Estamos rotos Estamos tontos Se flipa Se flipan Se flipan Mucho Con los rayos, gente Los rayos Esos Láser Como te dan Es instant kill ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? O sea Lo esquivo Y me da con el otro Vale Vale Lo que tú me digas Vale He podido Cocina Aquí no quiero estar En cuanto Pues le tengo que meter Por delante, tío Hay que poder con él Hay que poder con él Sea como sea Sea como sea, gente Hay que hacerlo Aquí vamos bien No, tío No Pues voy a ir al ataque Fíjate lo que te digo Son más rápidos Total Veo que no les tuneo No, no, no Corre, corre, corre Fuera, fuera Fuera, fuera Hostionazo Mira Mira, no voy a echar otra cura Que no quiero estar así Se va otra vez Se va otra vez Su puta madre Ahí está Otra vez, tío Lo esquivo y me da el área Venga, hombre Tío, vete a tu puta casa No me jodas Levanta Le falta poco, tío Me va a estar la médica Por la médica Por la médica Por la médica Venga, tío Venga Cojones ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo ¿Dónde está? Que no lo veo Cojones La fumada La fumada De los rayos La fumada De los rayos Venga, tío Venga, venga Venga, venga Venga, venga Que te quedan Putoto Que venga Que te quedan Putoto Que te acasa Un poco Con un toque Nos le quedan Dos O tres Venga, tío Te vas otra vez Ahí viene Vale Ahora esquivado Pero bien Ahora sí que esquivado Pero bien Te la vas a comer, majo Te la vas a comer Pero bien comida Vamos Un toque Ahora sí que sí Un puto toque Te vas No Vamos Lo tenemos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero dale Buardo No sé ni cómo, gente Hostias Recuerdo del señor Dragón Hostias, chaval Gente, tensión Vale Vamos a ir a verlo Este recuerdo No sé cuántas runas Me habrá dado Doscientas ochenta mil Pedazos de runas, gente Vale Tenemos aquí Gracia descubierta Y también Nos tenemos que ir A mesa redonda No solo para ver Este recuerdo Sino para ver El recuerdo De De Maliketh Vale Porque matamos a Maliketh Y se me olvidó Ir a la mesa redonda A ver sus recuerdos Así que tenemos que ver El de Maliketh Y este Descubrimos esta gracia Que digo yo Que esto es un punto Totalmente aislado En el espacio Y el tiempo De hecho Ya veis que estamos En el aire total O sea, esto es como Una vivencia del pasado Bueno, pues Una y no más Así ¿Vale? Descanso No sé por si me cambia Algo la fase O me Señalgo aquí O yo que sé Cosa que no creo Y De aquí Una vez que hemos hecho Placidusax Nos vamos a la mesa redonda Vamos a ver su recuerdo Empezaremos por eso Y luego vemos el recuerdo De Maliketh A ver que Que nos otorga ¿Puedes comprarle objetos nuevos A las doncellas? ¡Hostias! ¡Cambiado! Está aún peor La mesa redonda He dicho que podemos Comprarle objetos nuevos A las gemelas Y decentes A ver Hostia Está más jodida Está caída Tú Está caída Esta ¿Vale? ¿Recibe el puerto de recuerdo? Sí Todavía funciona A ver ¿Qué hemos pillado ahora mismo? El de Placidusax Es este ¿Vale? Nos dice El recuerdo del señor dragón Placidusax Tallado en el árbol Áureo El poder de su homónimo Pues el verdad Vale Bien Se dice que el señor dragón Cuyo trono Se halla en el corazón De la tormenta Situada más allá del tiempo Fue señor de todo En la era anterior Al árbol áureo Cuando su dios huyó El señor Siguió esperando su regreso Y nos puede dar dos cosas Una es la Hoja rocosa del rey dragón Que va por destreza Pues esta hoja Tiene buena pinta Fuerza y también O sea Destreza y también un poco de fuerza ¿Vale? Que nos dice A ver Una espada perforante Que contiene un rayo primigenio Un fragmento del poder Del señor dragón Que se obtiene de un recuerdo Este arma posee un gran poder Contra los lamentables Dragones mortales De hoy en día La habilidad única Transmutación tempestuosa Transformate temporalmente En una Tempestuosa Nube roja Y surca los tiros Antes de revelar Tu verdadera forma Y de lanzar una hoja Cargada de electricidad Mantén la habilidad Para aumentar el alcance De tu transmutación Tempestuosa Hostia Te puedes Puedes volar Tío Que solo por verlo Ahora mismo no tenemos destreza Pero igual la habilidad Esta la podemos A ver Y lo otro Que se puede Recogido el recuerdo Transforma al lanzador En un señor dragón Que escupe Un aliento dorado Desde cierta altura A ver Este recuerdo Creo que habría que duplicarlo Creo que sería bueno Porque creo que Los dos Pueden ser buenos En un momento dado Creo que los dos Los veo bien Y el recuerdo De Maliketh Nos otorga Estas dos cosas Que una es La propia hoja negra De Maliketh Que antaño Abrazaba el poder De la runa de la muerte Apenas es una sombra De su antigua gloria Después de que se robase Un fragmento de muerte Durante aquella Fatídica noche De los cuchillos negros Maliketh Vinculó la espada A su propia carne Para que nadie Pudiese volver A hurtar A la muerte Habería zúnica Muerte escrita Libera los restos De la muerte escrita Hundiendo el espadón En el suelo Para invocar Una profusión De golpes Con la espada Además de Impringir daño inmediato Ese ataque reduce Los puntos de salud Máximos del enemigo Que es lo que Él nos hace Y sigue desgastando Sus puntos de salud Durante un tiempo Vale Y lo otro Es un encantamiento Algo así El lanzador Crea una hoja negra Ilusoria Y luego salta Hacia adelante Para asestar Un tajo giratorio Que emite una onda de luz Este ataque puede Continuarse con un ataque adicional Un tiempo En que esta hoja Estuvo imbuida De muerte escrita Además de infligir daño Reduce los puntos de salud O sea hace lo mismo Que el otro Vale Hace el mismo efecto A ver yo creo que son buenos Sobre todo el del dragón Me ha molado El del dragón me ha molado La espada se destreza Yo creo que puede estar bien Bien De equipamiento Los campeones No sé si No No tenemos nada nuevo Este ya lo teníamos Vale Pues vamos a irnos entonces A ver lo que nos decían Los primeros quisientes Y ya que esto ha cambiado de fase Habría que volver a hablar aquí Con los dos únicos Que nos quedan Que son Roderick A ver me dice algo nuevo I see You're here for some spirit tuning No me dice nada nuevo Aparentemente Y el otro Tú me dices algo nuevo No me reconoce Acerca de ti mismo Could you tell me what happened Why is the round table burning Pero esto no nos lo dijo He olvidado algo De extrema importancia Si ni siquiera nos reconoce ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Esto sí que me deja un poco intrigado Es como que ha perdido la memoria La cosa es que está liberado Libre Y se quiere quedar aquí Voy a descansar Pues acaso una gracia Y de aquí Vuelvo a hablar con esta A ver Lo que le ha ocurrido a Hugh Así que no es algo Que solo me haya pasado a mí Y pensar que también Ha olvidado quién eras Sabía que el viejo Hugh Acabaría extenuado Creo que podría ser un buen momento Para convencerlo De que abandone la mesa redonda Aunque quizá sea mejor hacerlo No, no, no Deja, deja Deja que me sirve La propiedad Es respetar su elección De quedar Me quedaré con Hugh Bien Él me ha convertido En quien soy ahora Me gustaría doerte el favor De la forma que esté en mi mano Eh Más Por favor Reclama el círculo de Elden Hugh siempre decía Que para él Eras una señora Así que extermina A la diosa Marika Extermina A la diosa Marika Con las armas que él te ha dicho Extermina a la Ella puede que nos maldijo a todos Vale Es decir Que A ver Pues acaso Voy a descansar otra vez Vuelvo a hablar otra vez Con esta No creo que me diga ¡Ah! ¡Ya no está! Dime que está aquí Uf Qué susto Vuelve a estar otra vez aquí Qué susto tú Porque es que nos hace falta Afinar cosas Espíritus Este no me dice nada más Y esta Que se nos ha puesto aquí Sentada otra vez Me parece muy bien Qué susto Me has pegado Maja Vale Tampoco No me dice nada Aquí Vamos a verificar rápidamente Antes de poneros con Con el campo sacro Niveo También vamos a hablar Con Gideon Ovnir Con el Con el Ahí no habrá nada Vale Con el jefe de esta zona Y con las Quidiscentes Que vendían algo nuevo Pero vete tú a saber ¡Ah! Que este no está ya Que este no está ya Que el Gideon El Omniciste Ya no está Este ya El capitán del barco Lo ha abandonado Aquí están No se sabe nada A ver estas Que nos venden Tienda de esferas Ofrecer Tengo varias Tengo esta Y tengo esta para ofrecer Las últimas que pillamos Y nos había dicho Que tenían algo diferente Igual algún hechizo De estos Ley de casualidad Puede ser Manual de fervor Lo compro Todo hay que comprarlo Protección de la llama negra ¡Ah! Pues puede ser Me da que son estos tres Los nuevos que vende Sí De abajo no veo Me da que es esto Como de tema de este rollo Esto requiere 29 de inteligencia 27 de fe En principio No vamos a usar No vamos a usar Pero El que hemos pillado El manual de fervor No me he fijado En cual era Sinceramente Pero hay que pillarlo todo Eso sí Vale Pues entonces Ahora ya que hemos revisado La mesa redonda Y hemos hecho aquí Todo lo que teníamos que hacer Ya vemos que está esto Que se va a caer En cualquier momento Se se cae el techo Escándalo Nos vamos Y comenzamos Con El campo sacro Ni veo Desde donde Hemos empezado el capítulo Pero Ya con el mapa Muy importante Entonces nos vamos a ir Marcando checkpoints Vale En principio Igual Me hago Lo primero Vamos a Me voy a poner La build La nuestra Vale Con la que vamos Normalmente Aunque os tengo que hacer Unos comentarios Con respecto a la build Aquí nos ponemos Radan En principio Estandarizamos Hostia si que gastas runas Me acabo de dar cuenta Que siempre se me olvida Nos ponemos Radan A full Nos ponemos Nuevamente El bueno El bueno Que nosotros llevamos Que es Este En carga media Estupendo Por si acaso Siempre me gusta Llevar algo de magia Entonces de los 14 Que hemos metido antes Voy a volver a A 13 más 1 Vale A 13 y 1 Pillales Asignamos 13 más 1 Vale Y subimos De nivel Por favor Vamos a subir Fuerza 65 Y ahí nos quedamos Nos faltarían 8000 runas Para subir al siguiente nivel Bueno Subiremos en breve Vale Fuerza Luego seguiremos Subiendo aguante Probablemente Pero Lo que os iba a decir Que del tema De la build Gente A ver Vamos con esta build Pero me ha estado metiendo Voy a hacer un primer recorrido Por esta zona Vale A este punto Más o menos A punto número 1 Por la derecha Pero Me habéis estado metiendo Muchísimo miedo Con toda la parte final Del juego En principio Tengo pensado Tengo pensado Hacer una modificación De la build Totalmente radical Sobre todo Para Malenia Vale Porque Malenia Es un boss Que con esta build Que llevamos Olvídate Vale O sea Esta build Esta build Que llevamos Es super lenta Con Malenia Hacerte esto Sería mucho odio A ver Con la lagrima Hemética Puede Vale Pero vamos a intentar Hacer Malenia De otra forma Ya lo veremos Con una build Rollo sangre Vale Probablemente Estoy donde estoy Ya hemos pasado la Pues voy a ir mapeando Por la derecha En principio Sin más Vale Que haceros el comentario Que No sé No sé Es que no puedo abrir El puto mapa Tío Sin más Tras el comentario Que con Malenia Casi seguro Que hagamos otra Muy diferente Ojo Tenemos aquí Carro Tenemos carro Aquí Vale Perros Yes Madre mía Y hay algún Arquero Vayando por culo Si Hay uno Venga A ver Tú Que tienes que decir No Tú Tú Por culo Joder Es que Me tienes más duro Tú Joder Claro A ver Estamos en nueva zona Vamos a pillar el toro Por los cuernos Gente Pero ya Vale Y aquí había un puto carro Que ya se me ha ido Aquí 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 Lo veo Lo veo Lo veo Vale Este carro Habrá que pillarle Lo que tiene Vamos a hacerle un toquecito A estos en las piernas Para que pare Lo suficiente Y lo robamos Vale Lo robamos Tampoco quiero más Robamos el carro Y a ver si me deja abrir el mapa En algún momento A ver esto Que tienes aquí Antorcha de Santa Trina Vale Con esta antorcha Probablemente Podré Santa Trina Es el tema de De sueño Puedo dormir La realidad Fuego del dormitar Sopla la llama del candelabro Para crear una brumosa Corriente de fuego morado Que cubría el suelo Frente a ti Las llamas tóxicas Ejercen un efecto Soporífero Sobre los enemigos Y requiere 14 de fe O sea que Acumulación de sueños 72 Pues con Pues 14 de fe No es mucho ¿Eh? Y los puedes dormir Con la habilidad De la Vale 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 Vamos a volver Vamos a volver Entonces a la pared Vale Vamos a volver Voy a marcar Por ejemplo Voy a volver a la pared Y voy a marcar Un checkpoint Hostia Aquí torre Aquí va a haber Torre Voy a marcar Checkpoint En lo más lejano Y vamos a ir mapeando Todo por la pared De la derecha Hacer un primer mapeado Y luego quizá Uno de sentido De vuelta Y aquí por esta zona Voy a ir mapeando Un poco De derecha a izquierda Sin pasar El río Este Lado ¿Vale? O sea Toda esta zona Derecha a izquierda Derecha a hacia izquierda Pero que no se tiempo No se ni donde estoy Ni hacia donde voy Coleo Aquí más peña Aquí más peña ¿Cómo meten tú? Estoy alucinando ¿Quién me mete tanto? ¿El puto perro? El puto perro Es un lobo blanco Ya tenemos Para subir de level Vale Y dan un montonazo Un montonazo De runas Los enemigos Este es el suelo Que tiene Colmillo viejo A ver Ubícame Vale Volvemos a la pared Es que Fíjate que está al lado Y no lo vemos Vale Volvemos a la pared Cuidado 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 Dios tío Que tensión No se ve nada Vale Dale vida A ver Podemos subir Incluso más Joder Estoy yendo Como hacia atrás Pero a mayor Altura Ostias Vale Pues en este Metido Lo hemos tenido Que hacer Hacia atrás Tenemos Tema Vale Bueno Pues para dentro Me da que va a ser Esto lo que vamos a hacer Hoy Que habrá aquí Catacumbas Que mal huele esto Que mal huele esto Gente Catacumbas sacronibias Huele mal No Lo siguiente Por lo menos no hay niebla Se acaba de ir la niebla Y tenemos para subir De nivel Me gusta Nos quitamos las runas De encima Vale Voy a seguir subiendo Aguante Nos vamos a ir de aguante Hasta 55 El aguante Siempre va bien Te puedes poner Mejor armadura Meter más golpes Correr más Importante Vale Vale Empezamos Vale Hay que meterse el arco Que eso es otra de las cosas Que el aguante Viene bien A ver si nos A ver si podemos llevar el arco Sin Ya estamos en carga pesada A ver El arco Si me quito los guantes Ya estamos en carga media Vale Me mola Me mola Pues nos equipamos el arco Y le metemos Desde el límite Del bien y del mal A ver De ahí Le metemos Corre Corre Te he metido Te he metido Te he metido Si 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 Lo hemos bajado Vale Lo hemos bajado Aquí va a haber uno Aquí va a haber uno Lo sabe Rita No Ah no Era un metidito Sin bicho Vale Aquí si Vale Aquí si Te he visto Te he visto Izquierda Puerta De vos Y ahí arriba Hay uno Vale Hola Buenos días Vale Ya Buen intento Buen intento Como hacemos el tonto A ver Me subo aquí Y con esto A ver si consigo No caerme Ah vale Ah se cae Bueno da igual Borra Rejuvenecedores Ahí abajo se queda Ah y aquí no hay nada más Me dices Ah y aquí no hay nada más Me dices Me he subido para esta mierda Really A ver ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Por aquí ¡Loto! Vale Entonces Hay que ir Por donde la puerta Del boss Esta cabilla Será bastante absurda Puerta típica Evidentemente No podemos Bloqueado Y de aquí Subimos Otra columna De estas Vale Otra columna De estas Me sirve He dado Y Has bajado Si has bajado ¿No? Si 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 Ha bajado Ha bajado Vale No Tío No Putos gatos No Putos gatos No Por favor Putos gatos No Hay un gato Hay un gato He visto un gato Ahí está el gato Qué asco Los gatos Chaval Es que además Tienen un área Tío Putamente Inversal Pero qué área Tienes Tío Vete a tomar Por culo Y ahora eso Claro Claro que sí No 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 Te No No acabamos de entrar a mazmorra a mirar mis curas como bajan, como han bajado por un puto gato es que me voy a quedar sin curas para un puto gato gente, que me estás contando que me estás contando tres curas y la médica por un puñetero gato que me estás contando es que son durísimos tenemos camino para la izquierda camino para la derecha vale pues voy a la izquierda claro que sí claro que sí claro que sí ¿cuántos hay? tres, cuatro de estos cuatro cuatro de estos o sea, ¿cómo se ceban tanto gente? bueno, ahora ya sabéis al gato que le den por el culo pero que le den por el culo con letras mayúsculas vale y subrayado así que lo que hay que hacer es... ah bueno, esto no ha subido por lo tanto lo tendremos en la posición buena el otro también lo tendremos como lo hemos dejado entiendo y podremos intentar hacer el... si nos sigue el gato a ver, aquí había uno a la derecha que lo vamos a hacer rapidito este si nos sigue el gato se va a comer el... se va a comer el... se va a comer el hielo, ¿vale? si nos sigue el gato bueno, a ver, yo también yo también lo puedo comer yo me interesa estar aquí y correr en cuanto pase pero si nos sigue el gato se lo come a ver si consigo aquí hacerme estos vale, uno menos dos menos ah no, creo que hay cinco ojo, creo que hay cinco que me quedo sin aguante, tío con estos creo que habría que ponerse escudo para hacerlo correctamente habría que ponerse escudo e ir a contraguardias vale, una puta compalaria sepulcral tengo que venir hasta aquí ¿qué dices, tío? ¿qué dices, tío? para una se... con balaria sepulcral de mierda ¡ah! vale, muy bien bueno, la he pillado bueno, ahora entonces nos queda la parte derecha que vamos a aplicar el mismo procedimiento el puto gato me cae en la cabeza claro que sí vale, el mismo procedimiento ¿vale? entonces yo me quedo aquí en cuanto pueda me voy si me sigue el gato se come la congelación y pasamos a otra estancia parece que se ha metido por ahí ¿vale? dime que no va a haber más gatos mira a este mira a este, tío es que como meten, tío como meten como meten, tío como se ceban, ¿eh? hostia otro puto gato ¿qué me estás contando? bueno, a ver gente me lo voy a cargar una vez para decir me he cargado el gato pero por si acaso habría que pillar ese objeto por si acaso algo más no tienes no tienes nada más solo eso vale, hemos quedado cabeza de diabri y aquí con malaria como me mate no vuelvo ya te lo digo bueno, este no ha ido tan mal es que son desesperantes gente, de verdad cuando te ponen NPCs tan duros como estos tan jodidos tantas veces en el juego ya es como vale entonces aquí arriba hemos subido para esta mierda bueno, para la máscara esa y para la con malaria pero aquí se había metido un elemento una sombra buen dios la puta mosca que susto me ha dado entonces había metido por aquí a alguien vale, vale, vale estos son de los de de los de Malenia de los imputrescibles ¿puedo meter crítico? vale, con malaria 8 vuelve a girar a la izquierda y subimos a dime que no hay más oye como eres tan tonto como eres tan tonto voy con la mosca vale con malaria 9 está el gato ahí vale está el gato ahí aquí tenemos ah muy bien dos hay dos hay dos de estos muy bien muy bien claro, claro claro ¿para qué vas a poner una si puedes poner dos? ¿qué sentido tiene? ¿no hay tres? pues porque a mí ya está aquí no le ha dado la flipada pero vamos tranquilamente venga chétate un poquito más 21.600 runas 21.000 runas SNPC vale y ahora lo que tendremos que hacer es toquitear el cilindro este sin caernos que es donde la matan y el gato está abajo para subir al nivel de arriba ¿no? a ver es decir yo me pongo aquí le meto así pero no tío me caigo no me jodas no me jodas no me jodas a ver dale aquí no me jodas no me jodas me como hielo por qué a ver si yo estoy subido en este cacharro ¿cómo cuando le doy el toque me caigo? no lo entiendo ahí ahora subo para arriba yo no sé por qué ha fallado antes tío qué tocada de huevos bueno runadora 12 tenemos la palanca importante y con esto abrimos la puertecita del boss vale pues en este punto hay que correr como te diga ratas salto por aquí el gato que no me siga entonces lo que voy a hacer es darle un toquecito a esto para poder salir vale el gato el gato el gato el gato me ha seguido y se ha quedado atascado ahí vale muy bien hasta luego y nos metemos con el boss ya directamente que se nos ha abierto la puerta y con esto terminaremos el capítulo de hoy a ver que nos encontramos aquí bueno hasta aparentemente no creo que sea muy este no es el que yo pensaba evidentemente este es el que yo pensaba pero en versión tetada vale muy bien incluso con la creación roja no tienes algo más méteme un poquito por favor de yo que sé no tienes veneno rango que tiene también es pequeñito y por qué no corres un poco más que te veo que corres poco te veo como que no me pillas ¿no? o sea venga tu puta casa vale gente pues con esto terminamos con Valeria Sepulcral grande y atuendo de sepulturero aquí lo tenemos morraya fina de la buena pero me lo voy a equipar para verlo capa gruesa e irsuta que está consumida por la putrefacción roja es el símbolo de la labor de un super supulturero subterráneo es esta capa ¿vale? que desprende putrefacción loco pero esto será solo un efecto o todo lo que es hacer que le meto putrefacción yo creo que sea un efecto ¿no? bueno no lo sé pero gente vamos a ir dejando por aquí este capítulo número 73 del Den Ring en el próximo capítulo continuaremos con todo campo Sacro Niveo que al final lo que hemos hecho es justo justo enterar prácticamente no hemos hecho nada con el tema del dragón y tal espero que os haya molado si es así darle un buenísimo like al vídeo compartirlo con vuestros colegas y un abrazo de todo corazón para todos y cada uno de vosotros que estáis ahí apoyando el vídeo gente nos vemos en el siguiente chao chau